¿Por qué soy el mejor brujo del mundo? Porque yo preveo todo lo que usted está necesitando en su vida Yo ya sé que si usted necesita un amarre de amor Necesitamos hacer una limpia, necesitamos hacer un rompimiento, un retorno Un amarre de amor, un amarre sexual, un amanzamiento y una protección Yo a usted no lo va a salir con maricaétas Ay, es que tiene brujería, y es que tiene un entierro Y es que tiene otro trabajo de brujería en contra Y necesita enviarme más plata porque necesito comprar todos los materiales extra No, le va a salir con maricadas, ni con bolitas de mierda Ya es hora de que usted cambie su vida para siempre Ya es hora de que usted mejore Ya es hora de que usted salga adelante con su familia Sus amigos, sus hijos, su esposa, su esposo Ya es hora de que usted no se deje ver la cara De esa gente que le quiere hacer daño De esa gente que lo único que quiere es verlos mal Yo tomo venganza por usted Yo tomo venganza en mis manos por usted Créame, que ya es hora de que usted cambie su vida para siempre Ya es hora de que usted mejore Ya es hora de que usted salga de ese hueco donde lo metieron Donde lo hundieron Ya es hora de que usted tome por sí mismo las riendas de su vida Y cómo puede hacerlo Con mi ayuda, con mi conocimiento Yo hago que esas personas que le hicieron daño Sufran todo lo que usted sufrió Y lo podemos triplicar Así que, invitándolos como siempre Para que me contacten Mi número de teléfono, mi número de Whatsapp Única línea a nivel mundial Más 57-314-633-2843 Mi correo electrónico Que está en la descripción de este video Visite mis tiendas online Mis páginas web Todo lo que usted necesite Está, toda la información está ¿Dónde está? En la descripción de cada uno de mis canales En la descripción de mis páginas web Visítelas Lea Lea todo lo que usted necesite Vea todos mis videos Mire los testimonios Ya es hora de que usted cambie su vida Y de verdad lo quiero hacer Con mucho cariño Y con mucho amor Desde aquí Desde Leticia Amazonas Le expreso a usted Querido amigo, querida amiga Quiero cambiar su vida Quiero cambiar su vida Y aquí estoy Y esto es de verdad Esto no es una botadera de tiempo Esto no es una botadera de plata Esto es de verdad Esto es de verdad Yo no voy a tocar a usted Su vida sentimental Porque sí Yo lo único que quiero es que usted Mejore Si yo voy a tocar su vida económica Su vida sentimental Su salud La voy a mejorar Yo no voy a empeorar nada en su vida Tampoco lo voy a extorsionar Diciendo que es que le voy a enviar Esa información a la pareja Que me tiene que enviar más plata Nada de eso Esos son actos de estafa Y créame que lo que menos quiero es estafarlo Lo que yo quiero es que usted conozca quién soy Conozca mi poder Me pueda recomendar con sus amigos Con su familia Sus conocidos Los allegados Las personas que necesiten cambiar su vida Eso es lo que yo deseo hacer Así que no siendo más De verdad Con mucho amor Con mucho cariño Y con muchas ganas Le expreso Que quiero cambiar su vida Contácteme Contácteme Que yo cambio su vida para siempre Chao, chao